Pues quiero decirles que para su servidor como Presidente de la República, esta ceremonia es especialmente significativa. Lo es, primero, porque es la primera y única ocasión en la que un Presidente de la República tiene oportunidad de abanderar una delegación. No sé si siempre ocurra así, pero sin duda, durante mi administración, es esta la primera oportunidad que tengo y única que tendré como Presidente de la República de abanderar en nombre de México a la delegación que habrá de representar a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016.